La polémica Laura Bozzo se metió en líos con la justicia mexicana y debe ir a prisión preventiva por el delito de fraude fiscal Estamos de celebración señoras y señores Pero antes de ir con los detalles de este bombazo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto Desde 3 hasta 9 años de cárcel puede pagar la polémica presentadora peruana Laura Bozzo Según dicen documentos oficiales Al parecer por vender indebidamente una de sus propiedades embargadas por el Servicio de Administración Tributaria de México La también conocida como la señorita Laura recibió la orden de ingreso a la prisión de Santiago en el Estado de México Orden impartida por el sistema de justicia penal junto a la fiscalía de este país Además, según lo publicado por los diarios de El País de España, El Financiero y El Universal de México Al no facilitar una dirección de domicilio permanente Las autoridades perciben el riesgo de fuga de Bozzo y por eso la quieren tras las rejas No se sabe si la Bozzo de origen peruano se encuentra en México o está en el extranjero En este último caso y de no acudir al juzgado se libraría en su contra la ficha roja de búsqueda internacional Increíblemente, la que se hace llamar la abogada de los pobres Salió bien librada de otro incidente tributario con las autoridades en México en 2018 Cuando la acusaron de evasión fiscal por más de 853 mil dólares Es decir, aparentemente se habría negado a pagar los impuestos pertinentes a sus millonarias transacciones Se acabó, vienen mis contrademandas Sin embargo, estos no han sido los únicos encontronazos de Laura Bozzo con la justicia Ya que en 2006 fue condenada por el sistema penal peruano a cuatro años de prisión Por ser cómplice de Vladimiro Montesinos, el ex asesor del expresidente Alberto Fujimori Figura salpicada junto a Laura Bozzo de delitos de asociación ilícita para delinquir y mal uso de fondos públicos Condena que pagó recluida en su estudio de televisión en Lima, la capital peruana Además, fue denunciada por la senadora mexicana Angélica de la Peña Gómez Quien acusó a Laura de violar presuntamente los derechos humanos de los niños en su programa Laura en América Ciertamente, por años, su programa de televisión emitido en casi toda Latinoamérica sentaba en el banquillo A pequeñines indefensos a revelar sus vulnerabilidades Así que este nuevo escándalo se suma al prontuario de la odiada por unos Me han criticado Y querida por otros, celebridad latina ¿Pero tú crees que Laura Bozzo pueda evitar la cárcel de nuevo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y sigo siendo Laura Si te gustó este contenido dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones